La abogada Cristel Paola Basso Bonatti, realizada de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, considerando que la referida abogada, cumplido con los requisitos exigidos para su incorporación, la Junta Directiva, en su sesión de la fecha, acordó incorporar como miembro de la orden a la abogada Cristel Paola Basso Bonatti, asignándole el número de colegiatura 2007, disponiendo su juramentación de estilo por parte del decano del Colegio de Abogados de Uruguay. Abogada Cristel Basso Bonatti, vamos a proceder a tomar el juramento conforme lo establece nuestro estatuto. Abogada Cristel Paola Basso Bonatti, jura usted cumplir la ley, observar firmemente las disposiciones del estatuto y el código de ética del colegio, y observar los deberes profesionales como moralidad, honor, lealtad y diligencia para los fines superiores de la justicia. Sí, juro. Si así lo hicieres, que Dios y la orden os premien, en caso contrario la demanden. Abogada Cristel Paola Basso Bonatti, queda usted incorporada como miembro activo del Colegio de Abogados de Paula. Bienvenido. Bienvenido. Manto seguido, se invita al señor decano a realizar la exposición de la medalla distintivo a la recientemente colegiada. Gracias. 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 Gracias.